Bueno, para finalizar esta serie de entrevistas con funcionarios, con integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Guanajuato, qué mejor que el tema del desarrollo social, uno de los mayores retos de todos los gobiernos en este momento es la lucha contra la desigualdad, la lucha para combatir la pobreza, momentos de crisis económica, además, está con nosotros la licenciada Patricia Preciado, que es la directora en este rubro, precisamente, de Desarrollo Social en la capital del Estado. ¿Cómo está, Pati? Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. No, pues a usted por acompañarnos, sé que están trabajando ahorita y además con informe encima. Bueno, Guanajuato, con zonas importantes de marginación, ha crecido la ciudad de pronto y no nos hemos dado cuenta de que ahí detrás de los cerros hay gente viviendo en condiciones muy precarias y también en las zonas rurales. ¿Cómo van en este sentido los trabajos de esta administración? Así es, bueno, en la dirección nos dimos a la tarea de realizar diagnósticos, sobre todo de los asientamientos humanos de la periferia, porque, pues bueno, sabemos de las carencias, pero no había prácticamente un diagnóstico real y me refiero… ¿Qué tipo de carencias? Porque, así es, especificando cada una, porque bueno, aunque tenemos los indicadores que nos marcan a nivel nacional y demás, la Coneval, pero no estaban actualizados o realmente puntualizados en estos polígonos. ¿Hicieron encuestas? Nosotros nos dimos a la tarea de ir a las colonias, concretamente el polígono que mencionamos de las bateas, que corresponden siete zonas, siete colonias, vamos a decirlo así, son 30 hectáreas, aproximadamente 1.500 familias y estuvimos visitándolos. ¿Fraccionamientos irregulares? Ahorita ya son regulares, pero en su momento surgieron como fraccionamiento irregular o como asentamiento irregular. De hecho, hay una parte que todavía no se regulariza y bueno, estamos trabajando de alguna manera en esas detecciones. Porque esto les impide luego que lleguen los programas federales y no hay una regularización. Así es, es muy importante mencionar que en esta zona nosotros llegamos porque sí hay una regularización, vamos a decir, en cuanto a titulación de predios. Nos dimos a la tarea de hablar con la gente, de llegar al lugar, de delimitarlo incluso con ellos y de priorizar cuáles eran esas necesidades que ellos manifestaban. Aunque hay de todo y bueno, pareciera repetitivo, pero la infraestructura es lo primero. Caminos, agua. Como agua potable, drenaje, incluso abrir calles, porque había lugares en donde no estaban estas delimitadas. Aunque en un plano o en una traza, vamos a decirlo así, si estaban físicamente no las encontrábamos. Y pues bueno, con la participación de la gente, también con el convencimiento de algunas personas, pues se pudieron abrir estas calles que ahora están ya como brechas o terracerías y bueno, en su momento se podrán priorizar o de alguna manera ya tener en un programa para la pavimentación. Pero sí, lo más importante es que la gente ya se involucró. La gente ya sabe qué es lo que estamos haciendo. ¿Ha habido descuido de gobiernos anteriores en ese sentido? ¿Ha habido descuido de gobiernos anteriores o crece más rápido lo que puede hacer el gobierno? Yo creo que es muy rápido el crecimiento. Yo creo que es muy rápido el crecimiento. Y bueno, lo sabemos, recursos casi no dan para de alguna forma cubrir todo. Pero pues la participación es fundamental. Si nosotros estamos hablando con ellos, estamos trabajando y estamos tal vez priorizando también de la mano cuál es su legítima necesidad, hacemos que ellos nos ayuden. Y si tenemos un recurso, bueno, pues ampliar esas metas que con mano de obra de ellos podemos tener mucho más resultado. Pero según recuerdo, esta zona de las boteas no entró en los polígonos de programa Impulso, el programa especial que el gobierno del Estado está promoviendo. No, en el programa de Impulso Social tenemos el polígono que se denomina Hierba Buena. También ahí hemos estado haciendo muchas actividades, sobre todo, insisto, del diagnóstico social. El gobierno del Estado también hizo el suyo, pero estamos acercándonos a la gente. En donde comento de las boteas es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esta es una estrategia que se trabaja de igual manera que Impulso, pero con gobierno federal. Así es, con la sede Sol. Y pues de ahí, de estos diagnósticos, la intención es que todas las direcciones municipales tengan una base también y puedan de alguna manera realizar sus programas de obra, sus acciones, ya vayan encaminadas a estos polígonos. Y pues bueno, de alguna manera ayudar definitivamente a que estas acciones en conjunto puedan ayudarnos a batir los indicadores que nos están marcando como rezagos. ¿Creen que puedan llegar a impactar en indicadores? Sí, esa es la intención concreta y bueno, la instrucción también del presidente municipal. Cada cifra en un indicador indica, pues no sé, cientos de personas que reciben el beneficio. Muchísimo, así es, muchísimo. Y hay, insisto, muchas estrategias, muchos programas, pero si cada uno nos vamos por un camino diferente, probablemente no se impacte. El objetivo ahora es ese. Esta es la zona de acción y vamos a hacer todas las miradas y todos los reflectores a ese punto. Y pues bueno, la intención es bajar esos indicadores. Tal vez sea muy aventurado de mi parte decir que los moveremos, porque es una ecuación un poquito difícil al hablar de un indicador cuando realmente son siete los indicadores que nos pueden mandar o marcar una baja o una tensión al rezago. Sin embargo, creo que podemos hacer algo importante. Ahora, ¿el municipio está dependiendo de que surjan estos programas como impulso en el Estado, los programas nacionales? ¿O es posible aquí desarrollar políticas en base a los recursos escasos y todo que se tienen o al trabajo transversal de las diferentes dependencias para impactar todavía más? Pues sí, porque realmente ahorita, por ejemplo, en el polígono de los dos que menciono, hierbabuena y las bateas, eso estamos haciendo prácticamente en estos meses. No tenemos un recurso asignado por los diversos movimientos en programas y demás. No hay un recurso asignado propiamente por ningún programa. Sin embargo, estamos haciendo otras estrategias como llamar a estudiantes a que nos ayuden a hacer algún programa, a resarcir el tejido social. Mediante servicio social. Así es. Tenemos, por ejemplo, academias en las particulares que nos están ayudando a realizar algunas actividades en las colonias o en esas partes de influencia. Y bueno, a los muchachos les sirve como servicio social también, no solamente de la Universidad de Guanajuato, sino de otras instancias. Y pues esto también lo hacemos con las diferentes direcciones municipales en donde podemos atender la problemática que en el momento nos está marcando. Vamos a pensar que seguridad en algunas zonas, seguridad en donde hay un lote baldío y que a lo mejor hay hierba y no hay luz. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Intervenimos en las diferentes direcciones, hablamos con la gente del lugar, las involucramos en esta situación, en esta resolución del problema y bueno, hasta donde se pueda deyerbar el lote, aunque de alguna forma, bueno, son a lo mejor lotes particulares, pero sí hay la necesidad de tener esa resolución. Entonces, se hace lo adecuado por las direcciones que son, tanto en este caso alumbrado, ecología, en fin, y todo esto lo estamos realizando en varios lugares. La participación también va encaminada a que en diferentes zonas tengamos programas de desarrollo comunitario. Ojalá, ahorita estamos por implementar ya ocho que hemos tenido ahí estructurando para poder realizarlo y no es recurso, no es que necesitamos o necesitemos prácticamente un programa de obra, un programa de algún federal, estatal, simplemente la participación, simplemente la unión, simplemente que las instancias y las diversas, incluso asociaciones que nos están ayudando en otros lugares, vengan y nos apoyen. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer y nos hemos encargado mucho de, bueno, la instrucción del presidente, pero también de que la gente se dé cuenta que ellos son los que van a ayudarnos a resolver esa problemática. ¿Se siente usted satisfecha de lo que se va a presentar aquí en unos momentos más en el primer informe? ¿Qué retos le quedan para los dos años que vienen? Sí me siento satisfecha porque la verdad ha sido una actividad de estar muy seguido, en las colonias, en los callejones, en los cerros, cosa que a mí me gusta mucho, pero nos falta mucho más. Yo creo que también es importante mencionar que la participación ciudadana la tenemos que focalizar y hacer surgir de alguna forma convenciendo a las personas. Por ahí dicen educa con el ejemplo o de alguna manera que nos vean que estamos haciendo cosas y la gente sí trabaja, la gente sí lo hace. Tenemos un pequeño problemita. Muchas de las familias o las mamás están trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir por las tardes, ir los fines de semana y buscar esas acciones. Pero sí se dan, sí se dan y el reto es ese, es que nos tengamos de verdad esa confianza para hacer esas alianzas y que ese tejido siga rezarciéndose lo más que se puede. Mucha falta que hace. Le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a usted. Buenas tardes. Patricia Preciado es la directora de Desarrollo Social en el gobierno de Guanajuato. Vamos ya a concluir esta emisión especial desde la ciudad capital del estado. Solo regreso después del corte para ver qué noticias se han producido. Le vamos a dar un corte informativo. Por regreso.